La operación militar y policial Atlas ha dejado un saldo de 330 capturas y 11 muertos entre enero y junio del 2018, informó el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. El ministro reveló el golpe que llevó a cabo la Fuerza Pública contra el grupo armado organizado al mando de Walter Patricio Arizala, alias Guacho. En esta operación fueron neutralizados 11 integrantes de este grupo disidente de las desmovilizadas guerrillas de las Farc. Se incautaron igualmente 10 fusiles, pistolas, granadas de mano, material de intendencia y comunicaciones y muy importante material también de inteligencia. Estos sujetos son los que integran o integraban uno de los anillos de seguridad de alias Guacho y realizaban acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población. Por otra parte, en el desarrollo de la Operación Invencible también de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en coordinación con inteligencia de la Policía Nacional, fue capturado alias Alonso 25, segundo cabecilla del Frente 40, disidente de las Farc en la zona La Macarena. Con información de Edelmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex.